Tú eres mi cielo Eres mi madre En ti se esconden todos los secretos Y lucen como un traje Haciendo justicia Has dado vida a las mejores flores Cantemos cuanto antes Y lucen como un traje Tú eres mi cielo Eres mi madre En ti se esconden todos los secretos Y lucen como un traje Y lucen como un traje Y lucen como un traje Y lucen como un traje